en pantalla, para que ustedes lo hagan y por supuesto participen con nosotros. Perfecto. Algo muy importante es que pueden tomar un video, pueden tomarse fotos para que veamos el reto. Exactamente. Y bueno, estamos vos y yo. Bueno, no, mira, aquí falta. Ah, no, nos falta la niña güey. Y falta yo ahí en la lista. Falta, falta. Faltan aquí todos los que estamos presentes. Entonces está el oso venturoso, está la niña Lady, la niña Caro y ahorita dentro de un ratito... Les voy a mandar la foto que me pasó mi compañero. Esguita, se la voy a mandar porque van a ver qué foto. ¿Qué fue lo que pasó, Caro? Mientras tanto, voy a contarles que voy a jalar esto aquí porque voy a invitar a Caro a que juguemos. ¿De qué vamos a jugar, Caro? ¿De qué será? Vamos a ver. Ah, tina... ¿Será como de encestar? Exacto. Aquí tenemos unas pelotas. ¿Podemos usar...? Ay, yo no... ¿Cómo nos irá a ir? Vamos a ver, nos va a ir muy bien. Yo creo que lo podríamos hacer, Wendy, más bien como viéndose a esta parte para que a los compañeros les quede más... Ok, ya lo hice. Listo, vamos a ver. ¿Les parece aquí, verdad? Chicos, bueno, ahí los compañeros nos están ayudando. Ahí, ahí, ¿verdad? Súper bien. Ok, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver, vamos a usar diferentes direccionalidades en este juego, niños y niñas. Si ustedes no tienen una boca de payaso en casa, pueden usar una caja, pueden usar una palangana, ¿verdad? Que la mamá tiene de llevar la ropa a la pila. Exacto, la pila del bebé, del hermanito. Ajá, también. O sea, pueden usar cualquier cosa que necesiten. Y si no tuviesen pelotas o bolas o esferas, pueden hacer bolitas con papel periódico. Ok. Y también se puede jugar igual. Entonces, invitamos a los niños y las niñas en casa que si no tuviesen estos elementos, los pueden crear. Ajá, los pueden crear. Con bolitas de medias, ¿verdad? También. Ajá, también podemos hacer rollitos con las medias. Tienes razón, Caro. Muy bien. Estas tienen como un velcro. Tienen como velcro que se pega, vean. Ajá, pero yo por aquí voy a enseñar. Vamos a ver. Tengo algunas, niños y niñas, que no tienen velcro. Vamos a ver. Ya le doy ahí. Eso. Ah, ok. Esas son las plastiquitas. Ajá, que no tienen velcro. Esas también las vamos a poder utilizar. Ok. Entonces, ¿qué vamos a jugar, Caro? Vamos a hacerlo en diferentes posiciones. Ustedes han escuchado la palabra azurumbado. Así me siento todavía. Me siento azurumbado. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, Caro. Vamos a utilizar diferentes posiciones. Entonces, vamos a ponernos al lado de la boca del payaso. Ok. Y de ahí vamos a lanzar. Perfecto. Entonces, yo voy a darle primero el turno a Carolina para que lance. A ver qué tal. Ah, en la boca del payaso. En la boca del payaso. A ver cómo le va. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Niños y niñas en casa. Entramos, vale. Casi, casi, casi. Muy bien. Ay, no. Esa muy largo, muy largo. Esa pasó de lejos. Ok. Vamos a ver. Va. Ahora yo me voy a colocar al frente. Perfecto. Ya no voy a estar al lado, sino que ahora voy a estar al frente. ¿Está bien ahí, muchachos? Ahí está, súper. Ok, súper. Vamos a ver. Eso. Uy, casi. Casi, casi. Ahora sí, Caro. Voy al otro lado. Al otro lado. Ok. Voy a hacerme más cerca. Uy, estuve muy cerca. No. Ay, ya, ya, ¿eh? Ay, no. Ay, casi. Ay, niños, casi, casi. En el poste de la boca del payaso. Ya casi lo vamos a lograr. Muchas gracias. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora yo me voy a colocar. ¿Qué pasa si yo me pongo detrás de suceder a algo? Estoy detrás. No lo puedo encestar. Por detrás, sí. ¿Verdad? Quizás por detrás, pero estoy detrás. Pruebe, pruebe. Pruebe a ver si la logra. Por detrás. Vamos a ver. Ay, voy a poner unas bolitas aquí porque se me está complicando. Aquí estoy detrás de la boca del payaso, niños y niñas. Eso. Ahí resultó ser mejor. Vamos a ver. Ahora sí, Caro, sigues tú. Detrás o adelante otra vez. Yo no lo he hecho al frente. Al frente. Al frente. No lo he hecho al frente de la boca del payaso. Ok. Entonces voy a hacértela para acá. ¿Cómo les está yendo a los niños y las niñas en casa? Ay. Ay. Ay, está difícil. Está difícil. Este es nuestro reto. Vamos a ver. Voy a cambiar aquí. Yo creo que es más fácil con estas porque pesan un poquitito más. Vamos a ver. Aquí estoy. En el frente. Ay, ahí estoy. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, solo puede cestar una. Muy bien. Muy bien. Voy de nuevo. ¿Cómo les estará yendo a los niños y las niñas en casa encestando ellos? No, sí, yo sé. No me lo tiene que hacer. Vamos a ver. Aquí estamos. Aquí estamos. Ay, bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ok. Vamos a ver. Esto estará, esta bolita celeste estará dentro de la boca del payaso o fuera de la boca del payaso. Dentro. Dentro de la boca del payaso. Esta que yo puse quedó como fuera porque quedó como prensada ahí. Esa quedó como prensada. Entonces, esa quedó afuera de la boca del payaso. Ok, entonces vea que hemos visto varios conceptos, Karo. Porque en esta semana, niños y niñas, estamos viendo sentido espacial. Ajá. Que es el espacio que hay entre nuestro cuerpo y todo lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, hoy hemos visto aquí un ratito, mientras jugábamos. Usted estaba dentro. Ajá, yo estaba dentro de la caja. Ajá, salió y me asustó. Salió de la caja. Y Karo se pegó un sustillo, niños y niñas, ¿verdad? No puedo creer todavía que me haya asustado así porque yo esperaba los papeles. Yo ya había visto el tubo. Igual me asusté. Ok. Bueno, qué dicha. Y salió de la caja. Yo le ayudé a salir de la caja. Ajá. Al frente o detrás. Y atrás, ¿verdad? Muy bien. O sea, vea que hemos visto todos esos conceptos en un ratito, solo jugando. Y hemos invitado también a los niños y las niñas que están allá en casa a hacerlo también, allí, junto a su equipo familiar. Nos buscamos una palangana, si no tenemos pelotitas de estas, podemos hacer de papel periódico, de cualquier papel que tengamos por allí. Y también podemos jugar de ensartar esas bolitas dentro de... Y eso hacen un reto. Exacto. Y hacen un torneo, vas clasificando y demás. Así como ahorita que hay olimpiadas, ustedes pueden tomar ejemplos de esas actividades. Pero hoy tenemos otra invitada. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Hoy tenemos otra invitada. ¿La vamos a presentar o después del corte? ¿La saludamos? ¿Te parece que después del corte la presentamos? Ok, perfecto. Entonces, hacemos una pausa y ya casi tenemos. Vamos a ver la entrada triunfal de la niña Leidy. Ahí está. De verdad me asusté, aunque ustedes no lo crean. Ahí estaba sacándome el confeti que todavía tengo. Ok. Ahí está, súper bien. Vamos a la pausa y ya casi venimos con más. Vamos a la pausa y ya casi venimos con más. Este sábado, a las 8 de la noche, patrocinan Colby y Cosevi. Estoy de visita en la Universidad Valle de México. Aquí algunos jóvenes con Sinome y Down hemos tenido la oportunidad de estudiar una carrera. Y todo gracias a un programa que se llama Corticola UB. Up Down, los sábados a las 5 y 30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿A qué factores podrías atribuir ese cambio en la imagen del inmigrante nicaragüense? No terminó de resolver el tema de la diversidad y la etnicidad en Costa Rica. Es decir, la generación de los 40 descubrió que había pobres, que había clases sociales, pero no logró enganzar en esa discusión el tema de la etnicidad. La noche en el paraíso, los viernes a las 9 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! Él aprendió que es muy importante lavarse las manos. No, no, no vas a viajar al espacio, ¿no? Dije ciberespacio. Ah. Así se dice cuando entras a internet. No, 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 yo creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinesco. Voy a aprender, y el mundo conocer, sí. Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. 9 con 18 minutos y nosotros continuamos en este Aprendo en Casa, para que ustedes se disfruten y sigan aprendiendo junto a este esfuerzo que hace SINAR y el Ministerio de Educación Pública. Ya la niña Lady está lista porque hoy van a preparar. Me parece que es algo que nos encanta cuando vemos películas, pero que también, si hubiese la posibilidad en algún momento de que vuelvan los circos artísticos, disfrutamos cuando vamos al circo, que son las palomitas de maíz, pero tenemos hoy también a la niña Wendy, que se quiso unir a este circo el día de hoy. Hola, caro, niña Lady. Hola, niños y niñas. Claro, yo quería venir. ¿Se acuerdan que ayer me tocó leer la lista de materiales que tenía Lady? Y yo dije, ay no, me suena como que hay palomitas y otras cosas que me gustan mucho. Y yo pedí permiso para venir y me dijeron que sí. Y aquí estoy muy feliz de asistente de la niña Lady, de la payasita Lady, para cocinar. Perfecto. Y entonces, la cocina es toda de ustedes. Preparen esas palomitas y ahora más tarde me regalan. Ah, por supuesto. Eso sí, nada más. Ese es el condicionamiento. Excelente. Bueno, niños y niñas, hoy vamos a preparar unas deliciosas palomitas de maíz. Por aquí tenemos unos granitos de maíz que vamos a utilizar para preparar estas palomitas de maíz. Pero, antes de preparar estas palomitas de maíz, voy a contarles a todos los niños que este maíz se llama maíz palomero. Y este maíz palomero se produce en algunos países del mundo, como México y Estados Unidos. Entonces, en estos países es donde se da la producción de este maíz. Y este maíz es muy particular. Lleva algún procedimiento especial antes de sembrarse en la tierra. Ahora, entonces, hoy, como vamos a hacer palomitas de maíz aquí con la niña, güey, hoy que tenemos una súper asistente tenemos hoy. Yo tenía tantas ganas, siempre que usted cocina, ni yo en mi casa, ay, yo quiero aprender y ya hoy sí va a ser posible. Perfecto, genial. Entonces, bueno, niños y niñas, ¿qué ocupamos para preparar nuestras palomitas de maíz? Para preparar nuestras palomitas de maíz, ocupamos un recipiente que puede ser una olla, puede ser una sartén, que pongamos al fuego. Por tanto, es muy, muy importante pedir ayuda de nuestro equipo familiar, ¿verdad? Porque nos podríamos quemar. Y hoy, en particular, no solo vamos a hacer palomitas de maíz, sino vamos a hacer palomitas de maíz dulces. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar, voy a contarles aquí, que en este ladito voy a pedirle a Gwen... Sí, claro, niña Lady, ¿en qué le ayudo? ¿Qué es esto? Vamos a ver, esto es aceite. Le vas a poner un poquito de aceite. Muy poquito. Sí, y le... Y aquí vamos a usar esta servillotita. Vamos a ver... Vamos a ponerlo desde aquí, niña Lady, desde la bolsita. Sí, ponlo ahí, eso. Le vamos a poner un chorrito de aceite a esa olla, al sartén o a ese utensilio que vamos a utilizar. Así está bien. Ajá, para hacer... El aceite adentro. Y el aceite lo pusimos dentro de la olla. ¿Qué tendremos al lado? Aquí al lado. Ajá. Al lado. ¿Qué tenemos ahí? Otras palomitas. Otras palomitas. Bueno, las que ya hicimos. Ok. Bueno, es que yo las tengo al frente. Ay, no sé ni cuál escoger. Qué rico. Y como vamos a hacer palomitas dulces, entonces vamos a colocar azúcar, que puede ser como una media taza, niños y niñas, y le vamos a poner colorante. ¿Cuál colorante te gustaría, niña? Bueno, tenemos rojo, amarillo, verde y azul. Voy a poner las calles aquí. A ver, niños y niñas, ¿qué les parece? ¿Naranja? No, no, no. No tenemos naranja, tenemos amarillo. Verde, 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 verde. Ok. Palomitas verdes. Entonces, vamos a hacer palomitas verdes. Vamos a colocar unas tres, cuatro gotitas a el azúcar y vamos a revolver. Niña Ley, y una pregunta. Dígame, dígame. Primero hacemos palomitas de un color y si queremos de otro, después no podemos así estar revolviendo. No, no se pueden revolver, niños y niñas. Primero tenemos que hacer palomitas de un color y después de otro. Después ya, cuando estén todos los colores diferentes, ya así las ponemos dentro del recipiente y las mezclamos. Excelente, niña Güell. Bueno, pero hay algo que les voy a contar a los niños y las niñas que lo había pasado por antes. Y es lo siguiente. Niños y niñas, comer dulces es muy sabroso y yo sé que a todos los niños y las niñas les encanta. Pero cuando comemos dulce, luego hay que ir a lavarse los dientes para que no vaya a llegar carietón a nuestros dientitos porque comimos dulce y no es lo correcto. De inmediato, niña Ley. De inmediato, apenas terminamos de comer ese dulce, entonces los niños y las niñas van y buscan su cepillo de dientes y su pasta y se lavan los dientitos. Eso es muy, muy importante cuando comemos dulces, ya sean palomitas, ya sean confites, ya sean helados. Siempre los niños y las niñas deben irse a lavar los dientes para cuidar sus dientitos, ¿verdad? Yo creo que cada vez que merendamos, inmediatamente nos lavamos los dientes, lo que sea que comamos, pero sobre todo dulce, ¿verdad? Sobre todo dulce. Bueno, aquí ya tenemos la sartén que vamos, niña, me va a poner más fuego para que esté bien caliente. Entonces, cuando ya está bien caliente, bien caliente, es que vamos a poner esto ahí. Recordarles también a los niños y las niñas que ese maíz lo podemos conseguir en cualquier sitio, ¿verdad? En el súper, en la pulpe, en la feria. A veces algunas... ¿Ah, sí? Ajá, y es cómodo, ¿verdad? Y sabrosísimo. Ya estará muy, muy caliente. Ya le puse todo, niña Ley. Es que no lo siento tan caliente. Vamos a ver. Ya le puse todo. Ya le pusimos todo, vamos a ver. Bueno, aquí estamos poniendo la mano sobre, pero es nada más para sentir el calor. Es para saber si ya está bien. Estamos metiendo la mano. Dios libre porque nos quemamos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos. Ok, entonces, mientras el sarténcito se nos está calentando, niños y niñas, vamos a ir a ver a la profesora Natalia, que con su cápsula de francés nos va a enseñar algo muy hermoso en este día en que estamos trabajando sentido espacial con esta temática tan hermosa que se llama el circo. Vamos a ver. El clon Marcel y el clon Manu son al circo. Clon Marcel? Clon Marcel? Oui, bonjour, clon Marcel. Mets-toi devant la chaise. Oui, devant la chaise. Clon Manu? Oui, toi, clon Manu. Mets-toi derrière la chaise. Oui, derrière. Le clon Marcel est devant la chaise. Et le clon Manu est derrière la chaise. Mets-vous entre la chaise. Oui, entre la chaise. Hein? Hein? À te sois. Clon Marcel? Clon Manu? Marchez sur les mouchoirs. Oui, marchez sur les mouchoirs. Attention. Attention. Bravo, clon Marcel. Attention. Bravo, clon Manu. Merci beaucoup, le clon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Excelente. Me encantó. Vieron qué hermoso ese trabajo que hizo la profesora Natalia. Bellísima. Y aprendí. Claro. Aprendí devant derriere. Ahí puse tensión. Muy bien. Ahora sí, güey. Vamos a poner las palomitas. Es la primera vez que hago palomitas, niños y niñas. Vamos colocándolas poco a poco. Muy bien. Y luego, ¿qué pasa, niña Ley, con estas semillas? Ajá, vamos a ver. Avise para no asustarme como caro. Que se van a hacer un montón, niña, güey. Ay, las eché todas, no eran todas. No me digan. Ay, santo Dios. Niños y niñas. Ay, ahora todo se va a salir así. Niños y niñas. Es mi falta de experiencia en la cocina. Vamos a ver. La vamos a tapar. Porque al taparla, entonces, hace mejor la cocción. Pero, mientras las palomitas se van a ir haciendo, nosotros también trajimos. Porque en el circo también venden galletitas suizas. ¿Verdad? Y a todos nos encantan. Entonces, voy a poner este sartén hacia acá. Aquí tenemos más palomitas. Que ya preparamos, niños y niñas. Aquí las podemos ver, entonces. Aquí tenemos. Voy a darle a la niña Güem para que también prepare una galleta suiza. Niña Güem, adelante. Ya nos lavamos las manos. Ya nos lavamos las manos. Pero, niños y niñas, si en casa no tuviésemos galletas suizas, podemos utilizar galletitas redondas. Que tengamos por ahí. Voy a sacar estas. Si quieres, si quieres vas preparando, niña Güem. Sí, claro. Cuidado con la sartén nada más. A mí me encanta el dulce de leche, entonces es lo que voy a utilizar. Pero también puede ser mermelada. Sí, claro. Puede ser mermelada. Aquí tenemos las galletitas. Vamos a ver ahí. Aquí tenemos las galletitas redondas que también podríamos utilizar si no tenemos galletas suizas. Entonces, para que los niños... Esta es otra opción que les trajimos a los niños. ¡Ya suena! Ya están sonando las palomitas. ¡Qué chido, niños y niñas! Voy a sacar dos de adentro de la bolsita. Las voy a poner acá afuera. Bebé, se quiero... Ahí se está viendo. Ahí se está viendo. Se quiere. Exacto. Escuchen. Escuchen, escuchen. ¡Ay, qué emoción! Niñas y niñas están... Se van a hacer un montón, bueno, para compartir con todos acá. ¡Ve, ve, ve! ¡Qué hermoso, niñas y niñas! Igual ustedes en casa ya después no se acercan mucho, pero junto a su equipo familiar se van a dar cuenta de que ahí se van preparando. La niña Gwen está poniendo dentro de la galleta suiza ese dulce de leche. Dentro, ¿verdad? Sí. Porque aquí en un ladito tiene el dulce de leche y del otro ladito... ¿Qué tenés? Las cucharas y las cucharas. Las cucharas, muy bien. Y frente a mí... ¿Y qué será lo que hay delante y qué será lo que hay detrás? Delante mío tengo los colorantes, las galletas, el plato que ya está listo. ¡Ay, yo quiero hacer algo, niña, ley! También a la otra galleta le puedo poner adentro dulce de leche para que se haga así como más. Sí, me da permiso. ¡Qué rico! Y eso debe ser rico, ¿verdad? Pero niños y niñas, no se les olvide, si comemos dulces... Niños y niñas, es muy importante lavarnos nuestros dientitos, eso no se les puede olvidar. Niña, ley, también me trajo un cepillo de dientes a mí y una pasta. Claro, niña, buen, porque eso es muy importante. Por aquí trajimos mermelada, por si en la casa no tenemos dulce de leche, podemos usar mermelada. ¿Ahora qué hago, niña, ley? ¿Dónde colocamos? Ahora las vas a unir. ¡Ah, muy bien! Una con la otra, para que ese dulce de leche quede. Se me hizo la okawa, de verdad, de verdad. Vamos a ver, por aquí está, niños y niñas, vamos a ver. Listo, niña ley. ¿Listo? ¿Ahí dónde van? ¿Las podemos ver? Está acá ahí. Niña ley, voy a preparar otra con galletitas. Vamos a moverlas, por ahí tenemos a Caro. Vea, esta es pequeña. Y ya, estas están azucaradas, podemos irlas viendo. Niños y niñas, bueno. Huele delicioso, mira. Niña, bueno, mientras estas palomitas están y vos estás ahí así preparando esas galletitas o esas galletas, ¿por qué no invitamos a los niños y los niños que pasan a bailar? ¡Me encanta! ¿Qué te parece? Me encanta bailar, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, usted sabe que sí. ¿Ustedes les gusta bailar? Ajá, y yo, bueno, mire, yo me vine preparada también como Caro, con mi naricita, con mi corbata. Con mi lusa colorida. Perfecto, perfecto. Para bailar con niña ley. ¿Qué vamos a bailar, niña ley? Uy, vamos a bailar algo muy bonito, pero vamos a dejar esto por aquí, porque entonces nos vamos a hacer hacia allá. Y no importa, dejamos las palomitas ahí. Sí, aquí se quedan las palomitas, los compañeros las van a cuidar. Los compañeros, los compañeros las van a cuidar. Aquí tenemos un montón de compañeritos que las van a cuidar. Vea la belleza, qué rico. No, no, están explotando ahí. ¡Uy, se salió! Una que salió volando por ahí afuera, ¿viste? Ay, huele delicioso. Muy bien, bueno, me preparo para bailar, niña ley. Listo, niña ley, listo, niña buen, prepárate para bailar. Aquí estoy, usted me indica. Estamos listos. Bueno, esta es una canción que los niños y las niñas conocen muy bien. Es muy divertida y cada vez que decimos el nombre de un animalito, tenemos que ponernos una vincha en nuestra cabeza. Entonces, voy a invitar a todos los niños y las niñas que están allá en casa a ponerse en pie, porque van a bailar junto a nosotros. ¿Están listos? Y si no tienen una vincha, hacen como... Si no tienen una vincha, pueden hacer el gesto, pero podrían usar un sombrero. ¿Ah, sí? O podrían ponerse una gorra. Ahí suenan las palomitas, santo Dios. Niños y niñas, ahí suenan. Yo me quedo bailando y usted se va a regresar. No, 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 en las dos. Sí podemos, sí podemos. Listo, ya está la música. A ver, aquí tenemos las vinchas. Muy bien. Vamos a ver. A ver, a ver. En este baile, el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un postado y yo en bicicleta voy para el otro lado. ¡Uh! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. ¡Ay! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino Lalo, el pingüino Lalo, el pingüino Lalo camina hacia atrás. El pingüino Lalo, el pingüino Lalo, el pingüino Lalo camina hacia atrás. El pingüino Lalo, el pingüino Lalo, el pingüino Lalo, el pingüino Lalo camina hacia atrás. El pingüino Lalo, el pingüino Lalo, el pingüino Lalo, el pingüino Lalo, el pingüino Lalo camina hacia atrás. El pingüino Lalo, el pingüino Lalo, el pingüino Lalo, el pingüino Lalo camina hacia atrás. El pingüino Lalo, 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 el pingüino Lalo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Yo vi un montón de niños y niñas. Bueno, tú los viste bailando. Bueno, espero las fotos también que lleguen. Ay, sí, sí, por favor, niños y niñas. Qué caro ahí está, yo creo que revisando. Ay, creo que me gané la galleta en el baile. Ay, ya, ya, y niños y niñas, aquí tenemos muchas palomitas de maíz, miren. Ay, no exageré, apenas está bien la cantidad. Ve, vamos a ver. Vea qué montón de palomitas, qué delicia. Ahí estamos esperando que los niños y las niñas nos manden sus saludos y sus fotografías. ¿Y azúcar cómo quedaron, niña Ley? Mira, con azúcar, a unas se ven verdes, ahí las podemos ver. Vamos a ver. El color que escogimos. Escogimos verdes, entonces unas ya se van pintando de color verde. Verde, están dentro, ¿verdad? Estas palomitas están dentro del sartén. ¿Cómo vas con eso? Voy a seguir, ahora le voy a agregar mermelada y la voy a colocar dentro de la galleta, así bastante cantidad, para poder esparcirla. Y luego, sobre una galleta, coloco la otra. Excelente. Ve que los niños y las niñas en casa también pueden hacerlo, ¿verdad? Sí, muy bien. Es muy fácil. Y son cosas muy sabrosas. Pero voy a decirlo por tercera vez. No se nos puede olvidar lavarnos los dientitos, niños y niñas, ¿verdad? Eso no se nos puede olvidar. Pero, niña Ley, a ver, yo creo que yo sé cómo alarme bien los dientes. ¿Usted me puede más o menos indicar? Usted recuerda que hay una canción que dice que los de arriba se cepillan hacia abajo. Ah, va. Ajá, y los de abajo se cepillan, se cepillan hacia arriba. Y las muelitas con un movimiento circular, ¿verdad? Eso no se nos puede olvidar, niñas y niñas. Y yo mejor me cepillo, ¿lento o rápido? No, lento. Vamos a hacerlo lento, ¿verdad? Eso es muy importante. Y colocarle la pasta adecuada, ¿verdad? Vea que aquí tenemos un montón. Si nos pusiésemos, niña Güem, que ya casi vamos al corte, si nos pusiésemos a contar cuántas palomitas tenemos aquí. Ay, no. ¿Tendríamos pocas o tendríamos muchas? Yo creo que tendríamos muchas palomitas dentro del sartén. Tendríamos muchas palomitas. Directo adentro de nuestra boca, ¿verdad? Ahí suenan, oiga, niños y niñas. Muy bien, me imagino que en casa también las están preparando. Yo llego a mi casa, voy a hacer. Ok, vamos a ver, niños y niñas, vamos a ir a un corte comercial. Pero antes de irnos, vamos a observar unas fotografías que ya varios niños y niñas nos las están compartiendo. Entonces, vamos a verlas y luego vamos al corte. Nada como disfrutar de buena vida. Buena vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena vida. Conozca como en Cali, un grupo de resistencia política organizó una cocina comunitaria para brindar apoyo y una comida caliente. Yo tengo gente a la que le puedo escribir, llamar y nos pueden donar y la misma comunidad porque no estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos exigiendo derechos. Esta y más historias de vida en Fuerza Latina. El Santo Patrono, glorificado con danzas, música, oraciones y ofrendas, el Arcángel San Miguel es uno de los más queridos, pues el pueblo no solo dedica un día a su festejo. Le rinden honor durante tres meses. Una de las fiestas patronales más largas registradas en el país se encuentra en este sitio. Miradas sin filtro, los viernes a las nueve de la noche, en trece, Costa Rica Televisión. ¡Hola! Él aprendió que es muy importante lavarse las manos. No, no, no vas a viajar al espacio, ¿no? Dije ciberespacio. Así se dice cuando le vas a internet. No, 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 Pancho, creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinesco. Voy a aprender y el mundo conocer. ¡Sí! Sésamo, de lunes a viernes a las diez de la mañana. Aquí en Trece, Costa Rica Televisión. Hola niños y niñas, estamos aquí de regreso con otro juego más. Espero que les haya ido muy bien con las palomitas que hicieron en casa y también les habrán quedado ricas. Mírala, y ahí había un niño que ya estaba comiendo palomitas. ¡Qué dichoso! Bueno, nosotras ya casi, ¿verdad? Y viste también una niña que estaba pintadita la cara. ¡Vio qué linda! ¿Viste qué belleza? Y por ahí nos dijeron que tenemos que saludar a un niño. Vamos a pedirle al... ¿Quién será? Vamos a escuchar al compañero que dice que vamos a saludar a Matías. Del Kinder Carlos Sanabria, que dice que por ahí nos está bien. ¡Ay, muchas gracias! Un saludo para Matías, de verdad. Un beso y un abrazo. ¡Muy bien! ¿Y ahora qué? Tengo un reto. ¡Ay, tenemos un reto! Vea, vea, ahí están comiendo palomitas. ¡Ay, qué rico! ¡Qué lindo, qué rico! ¡Súper bien! ¡Compré una niña cocota! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, vamos a ver, aquí tenemos, niña Gwen, un nuevo reto. Este nuevo reto consiste en que vamos a utilizar igual diferentes posiciones. Nos vamos a poner adelante, nos vamos a poner detrás, nos vamos a poner de lado para lograr derribar... La torre. Esa torre que tenemos ahí de vasos. Pero invitamos a todos los niños y las niñas que están allá en casa también a hacerlo, ¿verdad? A que pongan, busquen botellas, pueden ser botellas, pueden ser algunos vasos que tengan, que no sean de vidrio. ¡No, no! ¿Verdad, santo Dios? Sí, niña, unos cilindros de papel, de rollo, de servilleta que a veces tenemos en casa para reciclaje, puede ser, ¿verdad? Esos también los podríamos utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una torre como esa. Yo voy aquí a darle a la niña Gwen una pelota. Entonces, la niña Gwen tiene que ponerse aquí al frente porque ahí está detrás. Ok. Aquí estoy frente a los vasos. ¿Cuántos vasos logra derribar? Vamos a ver, ese es el reto. Me cuentan, niña, la importancia. Buenos días y niñas, estamos listos. ¿Está lista la niña Gwen? Sí, estoy lista. ¡Uh, súper bien! Vamos a ver. Uno, dos, tres. ¡Oh, santo Dios! Eso fue pura casualidad. Las botó todas. Estaba intentando botar el que estaba arriba, niña Gwen, pero boté el de abajo y todo se cayó. Bueno, vamos a darle un aplauso a la niña Gwen. Gracias, ¿y lo vuelvo a armar? Sí, hay que volverlo a armar. Ok. Pero, ¿podrías armarlo con otra forma? Ay, voy a ver. ¿Verdad? Que también podríamos invitar a los niños y las niñas a buscar otra forma, quizás uno más grande, quizás uno más pequeño. Bueno, voy a intentar. Entonces, vamos a ver. ¿Ahora va usted, niña Ley? Sí, ahora voy yo. A mí me corresponde este que está por aquí. Voy a ponerme por aquí a ver si estamos bien. Si estamos dentro de lo correcto, muchachos, estoy bien. Vamos a ver. ¿Aquí? Está al frente o atrás. Ok. Vamos a ver. Yo creo que le estoy dando la espalda a los niños y las niñas. Niños y niñas, disculpen porque les estoy dando la espalda, pero es para jugar. Niña Gwen lanzó la pelota hacia arriba. ¿Qué pasaría si yo lanzo la pelota hacia abajo? ¡Bien, niña! Esa es otra forma. Aquí yo me puse como de frente, pero yo podría ponerme aquí de lado, ¿verdad? Niños y niñas, vamos a ver. Voy a volverla a lanzar igual que antes. ¡Muy bien! Ya casi, ya casi. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué dice la pelota, Santoro? Niña Ley, aquí se las tengo. ¿Ahora en qué posición? Ahora tú. Vamos a ver. Atrás. Al lado. Al lado. Ajá, pero tienes que lanzar la pelota, niña Gwen, de otra forma. ¡Ah! Vea que ya la lanzaste. Ok. Como tiradita, yo la puse a las. Ahora vos, ¿cómo le das? Tengo que buscar otra manera de lanzarla. Sí, tienes que buscar otra forma. Ok. Para que sea más divertido este reto. Bueno, entonces voy a venirme para este lado. Aquí estoy, bueno. No, no. A ver, niña Ley. Aquí, como de lado, un poquito diagonal. Es decir, ve ahí, niña Ley. ¿Y vos cómo te sentiste? Yo me siento bien. Súper bien. Yo antes la lancé así. Niña Ley la lanzó así. Y esta vez, entonces, la voy a lanzar haciendo mi brazo hacia arriba. Ok. Como con balanceo hacia arriba. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. ¡No! ¡Pero un aplauso! ¡Bravo! Algo pasó, pero no es... No calcule bien ahí en ese lado, ¿verdad? Vamos a ver, ¿y si lo haces del otro lado? Tal vez. Lo intento de nuevo. Inténtalo, inténtalo. Vamos a ver. Recuerda que hay que intentarlo muchas veces. Entonces, balanceo mi brazo hacia atrás y hacia adelante. Está balanceando el brazo. Excelente. Uno, dos, tres. Vamos a ver si ahora lo logra. ¡Uy, muy bien! ¡Aplauso! Excelente. ¿Cómo les estará yendo a los niños y las niñas en casa, Gwen? Está súper bien. ¿Será que habrá fotos? ¿Será que tenemos fotos, Gwen? Yo creo que sí, niña Ley. Ay, mire, ahí están otros niños que nos están viendo. Ve la belleza. ¡Qué lindos esos niños y esas niñas! ¡Ve! ¡Excelente! ¡Qué buena idea! Sí, excelente. Excelente. Con los cartuchos de papel. Felicidad. Con las cositas que tenemos en casa. ¿Qué pasaría, niña Gwen? Se me ocurre. Y hacemos una torre más grande. Con todos los vasos. Si quiere, la voy armando. Vamos armándola entre las dos, porque así nos ayudamos. Vamos a ver. No, aquí de este lado. Ah, bueno. Vamos a ver, vamos a ir armando una más grande. Vean, de una vez vayan viendo la técnica, ponemos dos vasos y en el medio ponemos otra cosa. Vamos a ver. Vamos a hacer una muy grande. Ay, ay, Santa María. ¿Se imaginan? Vamos a ver. Que aquí vamos colocando un vaso sobre otro. Vamos poniendo otros. Podríamos, oh, yo, yo, y podríamos contar. Está bien. Podríamos contar. Niños y niñas nos ayudan a contar. ¿Eh? Vamos a ver. Aquí vamos poniéndola hacia arriba. Niña, ley. Vamos a hacer una más grande. Y esos son del mismo color y todo, pero podemos usar de diferentes colores. Podríamos utilizar de diferentes colores, pero también y de diferentes tamaños. Niña, Gwen, no solo... Yo tengo como una técnica para acomodarlos. Niña, ley tiene otras, pero las dos son correctas, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver. Aquí tenemos... Chucu, chucu, chucu. Eso, excelente. Vea dónde vamos poniéndolas. Hicimos una más grande. Ay, mía, ley. Qué montón de vasos. Ya yo no me quiero arriesgar. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Ahora quedó una mucho más grande. ¿Podríamos contar? Eso parece un muro, ¿verdad? Ahora podríamos contar, ¿verdad? Será ni alecuente. A ver. Contamos con los niños y las niñas en casa. Vamos a ver cuántos vasos hay abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Ay, ay! Ocho. Nueve, diez, once, doce. Tenemos doce abajo. Doce abajo. ¿Y cuántos tendremos aquí en este lado? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dice que tenemos cinco vasos, niños y niñas. A un lado. Y también podemos observar que esos vasos tienen unas rayas. Y algunas rayas son delgadas y otras son más gruesas, ¿verdad? Eso podemos observar. Bueno. Niña, ahí tenemos... Estoy emocionadísima. Vamos a ver. Sí, estás emocionada, niña Güey. ¿Juntas? Bueno. Lo hacemos juntas. ¿Nos colocamos dónde? Aquí. Al frente. Sí, yo creo que por aquí, por aquí, por aquí. Listo. ¿Vos lo vas a... ¿Cómo vas a lanzar la pelota? Como la primera vez que tuve mucho éxito. Ok, entonces yo la voy a lanzar también como la primera vez. Está bien. Listo. Vamos a contar. Niños y niñas, ¿nos ayudan en casa a contar? ¿Nos ayudan a contar? A ver, compañeros. Los compañeros nos ayudarán a contar. Uno, dos, tres. Ahí se escucha, Carolina. Vamos a ver. Bueno, niña Lady, yo escuché como... Uno, dos... No. Denos ánimo, por favor. Porque no comieron palomitas. Sí, no, no han comido palomitas. A ver. Ah, eso fue lo que pasó, que no han comido palomitas. Indíqueles, niña Lady, usted que es la dueña de este circo el día de hoy. Bueno, y le dijo niños y niñas. Sí, ¿verdad? Los niños y las niñas en casa, a ver. Niños y niñas en casa. Los que están aquí también, los niños grandes que tenemos aquí, niños y niñas grandes. Vamos a contar con mucha energía, como que ya comimos palomitas y estamos fuertes. Ajá. Uno, dos, tres. Bravo, muy bien. De nuevo, niña Lady. Vamos, ¿tienes otra? Sí. Ok, listo. Uno, dos, tres. No se cayó. Muy bien. Excelente, niños y niñas, muy bien. ¿Vieron qué público tenemos aquí? Excelente. Y en casa yo sé que también. Excelente, como los niños y las niñas que están en casa. Como los niños y las niñas que están en casa y que están jugando con nosotras, ¿verdad, niña Güey? Vamos a ver, voy a volver a lanzarla. Ay, me chocó con un... Ahí le falta un pedacito. Le falta un pedacito. Vamos a ver. Aquí tenemos público, niños y niñas. Como ustedes escuchan. Como ustedes escuchan, tenemos público, niños y niñas. Éxito, niña Lady. Ah, no, pero voy a lanzarla de otra forma. Bueno, está bien. Si la hago así. Sí, niña Lady. ¿Qué le parece? De espalda. De espalda. Así. O sea, los vasos están detrás suyo. Vamos a ver. Están detrás, ni una. ¿Cómo lo hago? Eso es mucha dificultad, pero lo va a lograr. Yo sé que sí. Lo vamos a lograr, niños y niñas. ¡Eso! Excelente, niños y niñas en casa. Ay, Santilla. ¡Qué éxito! Aquí hay una bolita que anda rodando. Niña Lady, ¿le ayuda? Vamos a ver. A recoger. Niña Güey, ¿me ayuda? Vamos a ver, por aquí está la bolita. Voy a hacer una sola torre. Porque cuando jugamos siempre hay que recoger, ¿verdad, niña Lady? Sí, es muy importante, niños y niñas, recuerden que cuando, después de que hemos jugado con nuestros juguetes o con algún artículo, debemos siempre, debemos siempre, siempre recoger, recoger, ayudar a recoger. Sí. Hay algunos niños, niña Güey, ¿tú sabías? Sí. Que hay algunos niños que no les gusta recoger. ¡Ay, no! Que se ponen a hacer berrinches. ¡Ay, no, no! Y que se enojan o dicen, ¡ay, no, qué pereza! Ah, pero niña Lady... Yo no quiero recoger y hacen un berrinche. Podemos cantar una cancioncita mientras que recogemos para animarnos. ¿Ah, sí? ¿Cuánta cancioncita sería? ¿Vos te haces? Recogiendo, recogiendo, todo ya, todo ya, todo recogiendo, todo recogiendo, todo recogiendo, por favor, por favor. ¡Ay, qué lente, niña Güey! Yo como una chiquilla, no le asusta, vengo cuando ya debemos ir. Viste, Carolina, llegó cuando ya habíamos terminado de recoger. Bueno, yo quiero ver los resultados de esas palomitas. Voy a inspeccionar a ver cómo está la soda del circo. ¿Cómo está la soda del circo? Muy bien. Vamos a ver. Ahí tenemos palomitas que Caro va a probar. Niños y niñas. Están ricas, Caro. Háganlas en la casa, chiquillos. ¿Y podemos hacerlas en la casa? Bueno, invitados a todos los niños y las niñas. Niña Ley. Sí, dime. Antes me escribió el profe Gabriel que ahí había una cajita que tenía unas cositas para... ¿Y cuál cajita será? ¿Dónde estará? No sé. ¿Y vos sabes dónde está? Que es como una cajita de circo que él espera que muchos niños y niñas tengan. Bueno, aquí yo le encontré una cajita, pero no sé si será esta. Esa es la cajita de circo así como más grande. Vamos a ver. Debe ser esa. Yo creo que esa es la cajita. Sí. Tenía unos sombreros y también tenía unas corbatas. Vamos a revisar a ver qué encontramos aquí adentro. Ay, algo muy importante. Tiene nuestras preguntas. A ver. Nuestras preguntas de este día. Y tiene otros elementos. Las varitas del mago de ayer. Ajá. Que ayer utilizamos. Que la dejamos ayer ahí. Hoy hay que dejar algo también, niña. Ve, hoy vamos a dejar. Palomitas no porque se ponen suave. No, vamos a ver qué vamos a dejar para mañana. Bueno, vamos a empezar. Voy a hacer... Voy a... Vamos a ver aquí. ¿Ok? ¿Qué aprendimos hoy? Chicas, voy a preguntarles ahora. Hay dos chicas aquí. ¿Qué aprendimos? Niños y niñas en casa, ¿qué aprendimos hoy? Aprendí... Pues yo aprendí que nuestro cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Y a partir de ahí es que se dan... Aprendemos los conceptos de sentido espacial. Hoy aprendimos al lado. Como Karu y yo que estamos al lado. Adelante. Atrás. Y también como que a veces hay objetos que están al frente nuestro. Ok. ¿Y vos recordás qué pasó al puro principio? ¿Dónde estaba la niña Lady? Dentro de la caja. Dentro de la caja. No se me va a olvidar a mí. El programa. Ya se me quitó la surumbada. La niña Lady estaba dentro de la caja y luego estuvo fuera de la caja. Y salió de la caja. Ajá. ¿De qué forma lo aprendimos? ¿De qué forma lo aprendimos? Juyuyuy. Juyuyuy. Asustándome. Cocinando. Ajá. Repitiéndonos a nosotros mismos las palabras. Porque eso es muy importante para que nos quede... Cantando. Cantaron. Bailando. Ajá. Y hacia un lado. Muy bien, ¿verdad? Y esa canción, cualquier cosa por ahí, podríamos volverla a cantar, ¿verdad? O a bailar dentro de un ratito, si fuese. Vamos a ver. ¿Cómo podemos usar lo que aprendimos? Para todo. Porque a veces nos dicen, córranse para un ladito, por favor. Entonces, no se corran. Vamos a dormir. Hay que acostarse dentro de la cama. Ajá. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Bueno, y ese aprendizaje, eso de cómo aprendimos hoy, también lo vimos que a través de un montón de elementos que tenemos en casa, vieron a un niño que tenía un montón de rollitos de papel, ¿verdad? Y con eso jugó con nosotros a ver de qué lado podía acercar. Vean, ahí tienen una pirámide de ustedes, como la que estaban haciendo, pero con baldes. Con baldes. Por ejemplo. Ajá. Ve, ahí está el niño que lo hizo con los rollitos de papel. O sea, el aprendizaje puede estar en cualquier lugar y podríamos utilizar diferentes elementos, desde las palomitas que utilizamos o las galletitas suizas, hasta las bolas o material de reciclaje que tenemos en casa, recordando nuestro sentido espacial, que es la ubicación de nuestro cuerpo en el espacio, ¿verdad? Donde estamos. Pero bueno. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. La función del día de hoy en este circo se ha acabado. Así que los esperamos mañana porque la niña Carla traerá más sorpresas, por supuesto, para este circo, para culminar el viernes con esa caja llena y con todas las sorpresas que nos traerá el profe Gabriel. A Lady, a Wendy, muchas gracias como siempre. Y nosotros los esperamos mañana a las 8 en punto de la mañana en otro Café Nacional y en otro Aprendedor. El cocorrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. El cocorrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pingüino Lalo...